Tío, para canteras se van derechos Nada, Gwen, que le pegas al suelo un tiro y ¡pam! Lo rompes todo No, no, bueno, el suelo, el suelo sí puede ser Pero con el martillo, el oro, yo les he dado en otras Y no, no se rompe, no No se rompe, se desmontan, pero no se rompe Posición para vosotros No, 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 no Mira, tengo una barrila y aquí una calco Tengo un barril yo también Ya estamos echando fuego, eh No, si quiero lo tiro yo, eh Yo ya estoy casi... Tiro yo Que pecas Voy para allá, ya Igual hay más cuantos barriles Que tengo una llave Uy, que voy a empezar con un horror de estos Moraditos O la ganamos ya No pasa nada Yo tengo Da igual, está el mío también Para tirarlo Si no hay luego los barriles también No pasa nada Aquí afuera hay una potigrande No pasa nada Los barriles, los barriles ¿Los barriles? No, pero es que te iba a faltar Y aquí rompes también el suelo y te estás ¿Ves? Ahí está Haces chas, ya parezco a tu lado A tu lado Cuando crees que me lo Puso en la pared ¿Qué mierda? Por aquí en la final Tiene nada de atrás del bus ¿Le están tirando granada? ¿No vas enfrente ahí? Me tiran granada Yo, 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 yo Ah, vale Es que sí, me están tirando granada Pues sí, yo, yo ¿Eh? Vale, explotados todos Sí Escuentro de un círculo con el barbillo Bueno, sería el usarlo Y los que se están pegando están en muellos, la cabeza Chicos, que llevamos corona, ¿eh? Cuidadito Ay, ay, ay ¿Qué coño me dispara? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí hay un tío por aquí Vale Vamos allá Sí Sí Sentinillos Va, que no escape, que no escape Vale Martillo Dame un martillo Vale, dame un martillo Hay mines ahí Vale, dame un segundo, que tengo ya Música Puede que he usado yo dos llaves, a ver, no me saldrá a mí ahora el aumento de las dos llaves A ver, me cachis en la barra Ok, que lo requiere No, 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 pero si... A ver, a ver, a ver, si me salve, espera No, no, que no ¿Qué? ¡Los otros llaves! ¡No! ¡Los otros llaves! ¿Por qué me tienes la llave? No, cógetela, que no llevo, si no llevo Cogetela, cógela, cógela No, no, por eso te he dicho No te lo gastes, si me va a salir a mí El... ¿Qué hago? ¿Me quedo yo el Franklin? ¡Quédate, no! ¡Quédatela! Puedes sacar la llave Yo voy con el cambio Vamos, el cambio Y las balas Y las balas, y las balas Muchas gracias Vamos con Torito, que está ahí arriba Fógrafo Esta radio me gusta más ¡OH! Hijo puta Está subiendo a tres Oh, tío Me pasa por Por agonía A tres, tío Me he llegado a tres ahí, tío Están de vida Espero que más vida tenía, para que te imagines Vale, uno Vale, este tengo Me he matado Y... Estos se veían Corina Me voy cambiando las coronas Yo voy a... A repetir a ti, ¿vale? Pero... Bien, en el que me iba a morir Vale, te revivo Y así he superado por la corona Encima hay varias Cambiar una corona a alguien ¡Ah, no! ¡Mierda! Hay que rasgo, tío Mierda Mierda Mierda, voy para arriba Todos muertos Habla socazo Ah, ya Estoy cambiando las coronas, eh Ya está, ya está Torito, estás por aquí ya, ¿no? Yo estoy ya Ya, ya se ha pillado Lo que necesito es algo de munición, tío A ver Ya nos doy Que hay full de balas A ver Te va a ser que no lo llevo Y yo es que llevo el fusil 19 O sea que tampoco Cúmate a este, torito te cura Hostia, no... Cago en la puta ¿Qué te pasa? Ya sé dónde sé comprar el fusil DC Me lo voy a comprar la próxima vez No voy a gastar nada, eh ¿El qué quiere que me cure? ¿Qué? Eh, todo No me había dado ni cuenta Cómo nos curamos Cómo nos... Pues yo me he confiado Y he dicho El punto no lo han acabado de sellar Así es que lo he llevado La próxima es la mejor No, no compro un vaso No es Ojo que está por aquí El jefazo Míralo A ver, primo, andré Yo voy a matarlo A ver, al fin Yo creo que no llevo balas suficientes De bazooka lo único Que le puedo meter alguna De bazooka tiene Yo quiero balas de bazooka No, de bazooka, no De la mierda esta Del... Del... El trampo este Es que le digo Chor Me zumba El próximo Toma Y toma Vamos ya Vamos ya Le solta y... Y ya podemos salir volando Voy, voy Ahora a lo mejor Encuentras en otro lado No, 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 no No sé 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 Yo llevo 120 Lleva en los pies de hielo Sí Uy, mira El fusil este Me gusta hacer patinaje Artístico Por dos lados Por dos lados Mira, 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 mira 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 Dos Tres Venga Muérete Ya Tu caza Y otros disparando En la nieve Yo le he disparado a ese, Sergio ¿La nieve dónde? Aquí A 200 A 15 Dios que te da aquí Ya estoy en la nieve y no lo veo Aquí al lado también hay gente Allí arriba, allí arriba Está escondido, ¿eh? ¡Escrella, hombre! Pongo llave Cógelo, si quieres Cógelo Ah, no puedo coger llave, coño Tengo Y3 ¿De dónde? Ah, porque llevaré a las tres Vale Rápido Ya, pues ni ni siquiera Que lleva llave Ahí es matado, ¿no? El tío que está por ahí Aquí me he hecho yo uno Vale, bien Esa marca Vale, no, 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 no Nada, nada, nada Vamos para allá adelante Que hay para meterle llave Vamos ¡Qué llevo! ¡Ey, qué ha pasado! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Franco, arriba de la montaña Cuidado, ¿eh? Espera, ¿eh? Le llevo ahí a un sitio más seguro Voy a ver si los pillo por detrás Hay uno, hay uno Hay uno, hay uno Me tiene que ir Salga, aquí Cuidado Toma Me he quedado con una mala de Franco solo, ¿eh? Está reviviendo el bot Sí, sí, está reviviendo Manda ya revivir Pero bueno Me cago en la mano Mierda, ahí en la montaña hay gente, eh Cuidado Venga ya ¡Socorro! ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado, ¿eh? Que ahí están los cuatro posicionados ¿Dónde está? Tío, un tránsito a mí Tío, un tránsito a mí No vale Un menos Joder, con el pollo, tío No me dejan paz, el pollo Otro menos ¿Montaña, tío? Otra vez No, no, ven Me metiste para acá No te va a dar porque lanza el escudo Cuidado Meteros, meteros Joder Qué asustos Es que la... Eh, aquí uno Están aquí Tío, estoy volando Tío, ahí aquí arriba Es tres tíos, eh Cuidado No, lo que hay son... Habrá, habrá Tres tíos, cuatro El más zombo Aquí hay un martillo Si lo queréis pillar, eh Está aquí, está aquí el tío, eh Cuidado, eh Con eso ¿Dónde se oye que esa gente? 120 a uno Están arriba, eh De todo el monte A ver si les explota eso 181 Ya lo tenéis señalado ahí Ah, una paro solo Ya, ya Esta ya no tengo más Uff El franco ya no me vas Ah, tío Que me meten dos a la vez, eh Oh Vente, vente, vente Baja, baja, baja Aquí está Oye Oye Eh, ¿y detrás? Ah, qué susto, Sergio Hostia, me he ido para acá, tío Qué guarro Uno menos Sergio Uno menos Sí, sí Que está, que está, que está tumbado en el suelo Que está en el suelo Sergio, que está en el suelo Lo quiero en revivir Ese está en el suelo Otro Otro Bueno, buena Cuarta de tu izquierda más Ese que está de Sergio, ese Ese, cuarta, ese Sí Ala, a tu casa A que lleva también Disparale, normal Que si no se pude Qué buena Sí, señor Sí Buena, buena La 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 Gracias.